hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar una tarta de mango que está para chuparse los dedos está en necesidad de horno la queréis hacer dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos rompemos 200 gramos de galletas maría y la metemos la picadora la tapamos y le damos caña y ahora tenemos lo ponemos en un bol y añadimos 100 gramos de mantequilla fundida unos 20 segundos en el microondas y lo mezclamos la vertemos en el molde que ya lo tenemos forrado con papel de horno la expandimos bien y con un vaso o una cuchara lo presionamos intentamos no dejar ningún hueco lo reservamos y pelamos un mango mientras tanto aprovecho para invitaros a suscribir al canal dale a me gusta y a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva lo cortamos por la mitad y lo cortamos en láminas finitas esta es para la decoración así de finitas más o menos la colocamos por todo alrededor del molde así de bonito queda lo reservamos y vamos con el relleno en un bol ponemos 300 mililitros de nata para montar o crema de hilachi para batir le añadimos 30 gramos de azúcar y la batimos una vez la tenemos la reservamos y en un plato ponemos 5 láminas de gelatina en agua fría y la dejamos reposar y cortamos 400 gramos de mango los trocitos pequeños lo ponemos en la batidora le añadimos 360 gramos de yogur natural y 30 gramos de azúcar lo batimos una vez lo tenemos sacamos la gelatina la escorrimos bien y la ponemos en un vaso con agua caliente la mezclamos hasta que se disuelve completamente la añadimos a la mezcla anterior la tapamos y batimos unos segundos solo para que se mezcle ya la tenemos la llevamos y la vertimos sobre la nata la mezclamos suavemente para que no baje el volumen de la nata y la vertimos sobre la base la llevamos al frigorífico y ahora vamos a preparar la cubiertura y en un bol con agua fría ponemos 4 láminas de gelatina la dejamos reposar en un vaso de batidora ponemos 350 gramos de mango le añadimos 80 ml de zumo de limón 30 gramos de azúcar y lo batimos perfecto, ya lo tenemos lo ponemos en un cazo y lo llevamos al fuego lo mezclamos y cuando está caliente escorremos la gelatina que hemos puesto en el agua le añadimos y mezclamos de nuevo una vez está totalmente integrada lo vertemos sobre la tarta y así nos queda una cobertura preciosa y lo llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo la desmoldamos quitamos el papel y eso ya empieza a coger forma y así de bonita queda y ahora os voy a mostrar como queda por dentro y así de bonita queda y ahora os voy a mostrar probarla es una delicia os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el sábado chao